Ustedes saben, esto significa que Argentina se ha convertido ya en un país petroleros. Tenemos la segunda reserva de gas shale del mundo y la cuarta de petróleo shale en el mundo, certificada por la Agencia de Estados Unidos, lo cual también nos convierte en un actor importante en materia energética, lo que sumado a cuestiones de potencia alimentaria, energética, y como lo señalaba el señor presidente, en materia de ciencia y tecnología, nos convierte en un socio importante.